Hoy te traigo un top de los 3 mejores centros de control para tu teléfono de Xiaomi y no importa la gama de tu dispositivo ya que lo vamos a hacer con la aplicación de temas así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio hoy vamos a traer un top de 3 centros de control y por cierto dos de ellos vienen con un centro de control de volumen bastante interesante que quizás alguno de esos ya lo vieron en un video anterior y vamos a ir por aquí vamos a empezar con este primero el último está genial chicos el centro de control último está genial así que esperense hasta el último en este top de 3 centros de controles vamos con el primero es una tonalidad estilo iOS pero no solamente resalta en esto sino que también nos da un nuevo centro de control de volumen al estilo Mi Pad como ustedes lo pueden ver es el estilo de las Mi Pad y si ustedes no creen que es el estilo Mi Pad ahora les voy a mostrar chicos como es el estilo Mi Pad por aquí tengo la red Mi Pad y ustedes van a ver que cuando yo subo el volumen e ingreso acá me aparece este centro de control de volumen a un costado y es lo mismo que me aparece ahora por aquí ustedes se van a dar cuenta me aparece por aquí a un costado tenemos el centro de control de volumen de las Pad de Xiaomi pero en los teléfonos y está funcionando en cualquiera recuerden que solamente va a ser un tema por aquí tengo el Redmi Note 11 Pro versión 4G y para tenerlo es bastante sencillo vamos a ir a la aplicación de temas y el tema que vamos a buscar es el tema blindado V2 por aquí yo le voy a poner el nombre recuerden que tenemos que irnos aquí a la personita o al icono inferior derecho y luego personalizar tema donde nosotros lo vamos a modificar es aquí donde dice barra de estado vamos a descargar el tema que lleva por nombre blindado V2 así y lo vamos a descargar por cierto el diseñador es Rey Duarte así que si encuentran otro no solamente del diseñador Rey Duarte blindado V2 por cierto solamente hay uno que aparece con blindado V2 sin espacio solamente lo daríamos a aplicar aquí en esta parte donde dice recuerden barra de estado y la próxima vez que salgamos y subamos el volumen ya vamos a tener este nuevo centro de control de volumen y además con esta barra de estado y ahora vamos con este siguiente que también es bastante bonito nos da un centro de control rojo como ustedes pueden ver se ve todo en oscuro pero el centro de control es rojo ahí podemos modificar el brillo podemos modificar la atenuación podemos modificar absolutamente todo y también nos da un centro de control al estilo Mi Pad pero en este caso con tonalidad roja que de este ya le subí un reel también para todos los que siguen ahí en las redes sociales está bastante bonito es el que yo estoy utilizando de momento pero vamos a esperar todavía al tercero entonces nos funciona no solamente como el centro de control de volumen sino también con este gran diseño de centro de control general que a mí me gusta este color rojo y color oscuro sobre todo en las noches nos va a ayudar bastante para que no nos dañe la vista entonces cómo lo vas a conseguir este centro de control vamos a ir entonces a la aplicación de temas y el tema que vamos a buscar lleva por nombre Nusantara así es este el tema al que nosotros necesitamos descargar recordemos pero no lo vamos a aplicar sino que solamente lo vamos a poner aquí en la personita o en el icono inferior derecho y recuerden en personalizar tema y finalmente en barra de estado va a decir Nusantara aquí está sobre todo para aquellos que no han visto todo el video anterior aquí está de una manera más corta y salimos y la próxima vez que salgamos y cargue el tema vamos a tener ya nuestro centro de control rojo y también nuestro centro de control de volumen al estilo Mi Pad pero en color rojo ahí está el siguiente tema y ahora vamos con el último este no nos da un nuevo centro de control de volumen tendríamos el normalito, el de siempre el que ya estamos acostumbrados pero que funciona también bastante bien sin embargo nos da un nuevo centro de control pero realmente estoy seguro que les va a gustar es este de por aquí ustedes lo pueden ver las tonalidades del brillo de la pantalla y del volumen nos da en color verde y sin embargo el icono del wifi nos aparece una carita feliz que siento que se ve bastante bonito entonces tenemos una tonalidad entre verde limón y un celeste con bordes un poco casi azul que se ve de verdad bastante bonito ahí ustedes pueden ver está funcionando todo lo normal sin ningún problema ¿cuál de todos les gusta más? siento que este está bastante bonito ahí vamos a poner la atenuación y está todos los widgets están cambiados incluso en la parte de arriba también nos cambia un poco los iconos del centro de control y está bastante, bastante bonito de verdad y ustedes déjenme ¿cuál es su favorito? aquí ya tenemos los tres el estilo iOS este de colores bastante bonitos o este de por aquí rojo que nos da un centro de control de volumen también diferente ¿cuál les gusta más? ¿y cuál es tu favorito? déjamelo en los comentarios te estoy leyendo y si tienes alguna recomendación también te estoy leyendo aquí abajo en los comentarios y si te gustó este video dale manito arriba suscríbete con el botoncito de aquí debajo o por aquí al costado déjame un comentario para que YouTube pueda recomendar este video a más personas y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chau chau